Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida a cloud city y opinión para ello me acompaña francis y de un servidor vamos a jugar una partida este cloud city un juego de 2 a 4 jugadores con partida de la opción aproximadamente unos 30 minutos y a partir de 10 años en el tabón castellano por maldito games que de aquí le mandamos un saludo y su autor es phil walker harding es que digo walker harding o harding walking vale y su ilustrador es fabriz ross así que nada vamos a jugar una partida a dos jugadores tenemos que decir que como dijimos en la explicación a 2 y a 3 se juega con la variante de que la cuadrícula tiene que ser de 3 x 4 pero nada más es como si fuésemos cuatro jugadores para que sean sólo 8 rondas y no sean 11 para que sea un poco más rápido y al final porque hay una partida un poco más rápida y y al final 3 x 3 la cuadrícula eso vamos a hacer por 3 x 3 como si fuésemos 4 vale así que nada si alguien quiere saber cómo se juega dejamos ahí el vídeo que es súper cortito y se aprende en un momento y la echa yo un vistazo y si no pues quedáis en este vídeo que también pues muy bien pues pantalla cenital todos listos y tengo que decir que la apuesta ahora mismo están al 69% contigo pero si no se juega chico vale ya hemos puesto aquí los tres las tres losetas aquí al alcance yo voy a hacer el juego inicial y esta es la carta que ha salido que es que nos van a dar extra los edificios que tengan sólo un puente vale con lo cual ponemos los dos edificios y cogemos cada jugador tras loseta lo que está la y pues nada pues vamos a empezar ok si yo me voy a poner este aquí y voy a robar esto y ahora pongo este edificio este edificio voy a perder y voy a poner este puente que son tres puntillos vale vale pues yo esto casi que es mejor subirlo más no sé dice del fijo que el jardín tengo a sopar y sus y go party ambos funcionan bien como familiares bueno pues esto es otro juego de estos de sencillito yo voy a poner esto vale y pongo no obligatorio poner puente si quieres tomó primero el edificio que estaba buscando la distancia y si te ha venido muy bien eso así y ahora voy a poner creo que esta no de tres puntos no y también puedes poner el verde ya me va ganando si hombre si acabamos de empezar pues pero yo lo tengo completado y tú no chiquillo mira ah y cojo una espérate espérate mira chiquillo espérate mi arma lo que pasa es que yo no sé si está bien hacerlo así tan cerca pero bueno voy a coger esta creo yo voy a poner esta así pongo esa así pongo esta torre aquí si voy a poner un marrón súper grande y esta torre aquí lo bueno de la grande es que por debajo también puedo poner cosas y creo que es la más grande no si es la más larga que son ocho puntazos y ahora voy a robar una que va a ser esta pues yo quise ahí está saliendo del plano si puedes echarte una chispa para arriba y yo creo que muy bueno yo creo que voy a estar más o menos ahí voy a poner esa ahí mismamente yo ya tengo el ancho o sea que ya solo puedo poner aquí y aquí y aquí vale yo creo que me toca voy a coger una de esto vale de verde ¿tú crees? sí porque ahí te ha hecho un montón de puntos y yo no sé esto como va yo voy a coger esta y pongo torrecilla pequeña y torrecilla y este creo que es de dos bueno depende y ahora voy a coger pues ese va ahí el problema es que aquí ya al ponerlo en el centro ya no puedo pasar por aquí entremedia pero el verde sí ¿no? el verde sí voy a coger este y voy a poner esto aquí pues yo que sé por ejemplo a mí este edificio me va a dar dos puntos de momento este también todos me van a dar dos puntos porque solo tienen un puente en cuanto le ponga dos puentes ya ya no yo voy a poner este vale pero claro es que le pones eso el 69% de la apuesta están contigo ya pero voy a perder y ahora que me he quedado ¿podrías poner el verde también? a ver si pongo el verde ¿cuánto me da esto? tres pues es que tramos cuenta claro ah vale por el tema de los dos puntos porque son tres pero este perdería dos y este perdería dos bueno si lo puedes poner luego más tarde no hay problema pues luego más tarde si acaso coge el de loseta espera que voy yo voy a coger esto esto tiene su cosa en el fondo pues voy a coger a ver que piense si no te gusta ninguna de las tres puedes coger del mazo boca abajo si pero eso es una lotería claro pero a lo mejor no te no te parece mal es que esta no me va bien creo es que no sé cuál me va bien si algún de estos se queda si algún rascacielos se queda sin ponerle puente ¿qué pasa? no pasa nada en esta partida no pasa nada ¿no te da puntos negativos? no depende hay cartas que a lo mejor si te lo ponen que no te dan puntos claro pero estás haciendo algo que no deberías hacer ejemplo esta carta si hubiese salido esta carta todos los edificios que no tengan puente pierdes puntos es que es lo guay de esto que te da más hay que jugarlo con estas cartas pero venga roba voy voy ¿qué estoy pensando? pero no ha salido dice frasquillo no ha salido ha entrado pues el jardín saca este año llama a Alan a ver qué tal es sí lo comenté en el unboxing que salía el día 2 de septiembre y me gustaría que pasara por aquí ese juego pero si lo que tienes que robar loseta ay nene hijo es que vamos ¿qué más te da tiro que yo haga? no es porque ¿qué? que pueda jugar yo es que las cosas que pone aquí pues coge boca abajo vamos coge de aquí uh coloco esta aquí ¿qué ladrón? ¿quién es ladrón Diego? no ¿yo? no, no que voy a ponerlo así aquí yo no soy el ladrón ah que Diego bueno ¿cómo es ladrón? yo estaba buscando amigos porque me pensaba que era ladrón Paco dice que si querés ladrón que todos son de su condición por ti ¿por qué? no sé ¿por qué? pero lo ha dicho por algo lo habrá hecho me imagino es que las que hay a la puerta japonés esta japonés japonés ¿eh? esa es mismamente ¿cómo lo ves? perfecto y esta aquí y ahora ¿qué significa por qué? ¿por qué? ¿en francés? yo de verdad que no sé pues por saberlo es que de verdad voy voy a empanear algo no, va a coger voy a coger ah, vale es que no veo ninguna de eso ¿cuá? pasquino eh os falta calle que os falta calle ¿a quién? a nosotros ¿quién dice eso? tu amigo Paco Paco ¿por qué dice eso? Paco porque ha dicho ¿qué significa por qué? por qué yo le he dicho porque dice que por saberlo y voy a perder porque lo estoy haciendo todo súper cortito esto necesito más partida yo voy a aprender no, me gusta esta aquí ah bueno siempre puedo poner esta aquí tú lo estás haciendo muy largo y yo no ¿me está escuchando? te escucho lo estoy haciendo fatal venga pongo este aquí y este difícil aquí te toca yo pongo este aquí creo chicos de verdad los que habían postado por mí creo os lo agradezco pero hoy no hoy no ahí está ¿dónde están los dos puntos? a ver y roba la loseta espera ¿sí? puf vale yo estoy jugando fatal Diego ¿verdad? dímelo no, no te lo digo a ver vamos a poner esta aquí ese lo he desperdiciado pero bueno no pasa nada o lo pongo aquí no, lo voy a poner así este aquí ¿vale? coloco torrecilla y ah si se acaban se han acabado o sea si va a coger uno de estos grandes y no hay ¿es que no hay más o qué? pues no sé ¿se han acabado? yo que sí pues creo que ya no quedan más de los grandes estos ¿en serio? cuando se acaban se han acabado pues ya no hay más largo de los de las torres de los grandes pues si es que los tienes todos tú ¿seguro? es que teniendo en cuenta lo que hay ahí esto no lo voy a poner yo creo que lo voy a poner me va a dar más puntos que estos son tres ah bueno es que tú has dicho tendría si pongo los dos son seis y si no los pongo son ocho no lo voy a poner esto va así y ahora voy a coger es que yo creo que lo estoy jugando mal ¿seguro? sí, sí a ver está un momento que yo la ve un vistumbre aquí bien ¿me toca? no o sea, espera un momento voy a poner aquí voy a coger voy a coger otra me indico que has hecho yo no he sido, ¿eh? ya, ya esta la vamos a poner aquí ahora después aquí he liado pero es que aquí necesito una que sea del mismo color, ¿no? aquí he liado ¿la que he liado? no, tú piensa estoy pensando esta si no me gusta he perdido si es que he perdido qué maldad esta la voy a poner aquí ahora después y luego necesito una que sea del mismo color mejor esa no la tengo está aquí te falta poner el edificio azul Francis sí, pues esta hora después de manera que esta vaya aquí y esta vaya aquí y aquí ¿qué pongo? lo que tienes que poner es el edificio azul sí, voy es que estoy pensando en esto y lo que tienes que coger losetas cariño mío ya voy es que luego aquí necesitaría una que tenga el mismo color y no lo tengo yo aquí a no ser que lo cambie con otro color de forma que por ejemplo ponga esta así y luego intente coger no, esta no la puedo coger yo que sé Diego voy a coger cuando cojas te toca entre la otra ¿has cogido esa ya? sí esta vale venga que pongo esta ¿y por qué hay tres ya? ah, porque has cogido boca abajo claro ah, vale pongo esta y va esta aquí he perdido Diego si es que tienes un montón de cosas largas ahí mira estos son los más largos a ver esto el pequeñito y este venga lo hace y ahora cojo una que va a ser la última la voy a liar porque no puedo poner nada Diego esto no lo puedo poner todavía ah lo hemos dicho en la explicación perdón no pasa nada no pasa nada Diego está fabricando todavía la verdad que sí es que no sé qué voy a poner ahora en el medio pues nada voy a desperdiciar en el medio ¿tú vas a poner algo ahí? ¿qué te sirva? yo algo pondré ¿no? pero que te sirva ¿te va a servir para hacer puentes? sí bueno es que esta no me conviene no me conviene yo creo que no voy a poner es que tienes cuatro de los ahí tienes un azul que no lo había visto yo con la perspectiva yo creo que no voy a poner ah bueno sí le voy a poner yo he perdido voy a poner esa y le voy a poner una de estas que son dos puntillos es que por ejemplo si yo pusiera esto aquí me sale menos rentable que poner la larga ¿no? ¿me explico? claro es que si te pones esa torre ahí en medio ya no te llega hasta el final ¿qué impido eso? claro pues nada pongo esto para nada pero bueno ya está ya está dos aquí de pum ya está vale pues recuento de puntos he perdido vale ahora nos van a dar puntos los edificios por la carta esta más lo que tengamos vale te voy diciendo y vas sumando tengo en la grande aquí las dos las plantas de arriba que tengo ocho y ocho dieciséis y ocho veinticuatro y dos veintiséis y ocho ocho treinta y cuatro y tres treinta y siete y dos y dos treinta y nueve cuarenta y uno cuarenta y uno y ahora los edificios con esta con esta carta que son uno dos tres cuatro cinco verdes no hay más azules seis siete ocho nueve y diez veinte puntos veinte más cuarenta y uno sesenta y un puntos he perdido vale ¿y tú? pero vamos de lejos pues yo es que no sabía jugar ocho y cinco trece y uno catorce dieciséis diecinueve veintidós veinticuatro veintiséis veintiséis y ahora los edificios solos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quince dieciséis dieciséis que son por dos treinta y dos treinta y dos y veinte cincuenta y dos cincuenta y dos por cincuenta y dos cincuenta y dos te hemos perdido chicos lo siento vale pues trate la caja momento de opinión muy bien pues esta es Cold City ¿qué te ha parecido Cloud City? pues me parece que hay que pensar más a ver es que claro yo no sabía jugar en mi primera partida porque ha sido así de pum y no he planificado bien bueno ya hemos dicho que a dos jugadores se jugarían once rondas en vez de ocho ¿vale? para hacer un 4x3 en lugar de un 3x3 pero tiene a ver el juego muy sencillo un juego que está apto para cualquier público bajo mi punto de vista pero es cierto que Diego lo ha jugado con más estrategia malicia o lo que sea que yo claro también tienes que tener en cuenta que los puentes largos se acaban ¿no? y venga voy a ir haciendo cuanto antes los largos vea un poco los demás lo que están haciendo porque dices voy a poner uno largo y al final no lo pongo y es como he desperdiciado dos torres y encima no le voy a poner puente ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas entonces a dos jugadores habéis visto que funciona de maravilla pero es verdad que si estáis a 4 os pueden quitar sobre todo las largas antes porque las chicas hay un montón si las pequeñitas hay un montón y luego también valorar un poco en función de la carta de puntos extra digamos que te salga porque por ejemplo aquí yo pues es verdad que puedo poner esto pero es que a fin de cuentas es lo mismo porque ah bueno no es lo mismo porque este tendría uno a este se lo quito pero a este si ganaría dos puntos serían dos puntos más bueno habría tenido dos puntos más dos puntos más pero no llegó a ningún sitio de todas maneras entonces es valorar porque bueno ahí en este caso sí que serían dos puntos más porque al ganar este edificio pero hay otros sitios donde no como habéis visto el tema de estas cartas le va a dar mucha rejugabilidad al juego porque ahora estamos jugando pensando en que el edificio lo suyo es que tenga solo un puente pero si sale a lo mejor otra que te pone el edificio si no tienes ningún puente pierdes puntos el que tenga más edificios verdes gana seis puntos el que tenga más edificios de azules gana seis puntos el que tenga algo así no sé qué gana tres puntos o sea todo esto le va a dar rejugabilidad al juego sí y luego también es muy importante creo porque a ver claro los edificios altos son más altos entonces debajo le puedes poner cualquier cosa pero es cierto que si por ejemplo haces un edificio bajito en un extremo por ejemplo aquí vale tienes este alto vale te permite poner cosas pero si este hubiera sido bajito es que ya no puedes poner nada por lo alto claro claro porque sí podrías poner por lo alto pero aquí como no tienes más margen entonces hay cosas hay que ver muy bien dónde lo vas colocando cómo lo vas haciendo teniendo en cuenta lo que se está agotando y luego las losetas que es cierto que son solo tres colores con lo cual no hay muchas opciones de que me salga una cosa u otra cierto pero es verdad que la disposición de los cuadraditos es distinta porque yo misma antes no sé si se ha visto en el vídeo tenía una loseta que estaba yo girando girando y hasta hecho así porque claro acabamos de estrenar el juego y así en plan esto tiene por detrás para poder darle la vuelta porque claro tú la giras pero es que si la giras aunque cambia esto está a la derecha o a la izquierda pero también estás cambiando la posición y necesitas que esté lo más lejos posible del que acabas de poner entonces es sencillo pero tiene un poco de estrategia para ganar claro bueno pues nada pues dejadnos en los comentarios que os parece este Cloud City de Fieldworker Harding ya he visto un juego muy sencillito para jugarlo con cualquier tipo de público pero tienes que pensar bastante bien dónde poner las losetas y cómo ir colocando los edificios y cuándo poner el puente y cuándo no poner el puente para intentar conseguir el mayor número de puntos y luego el tema de que queréis jugarlo con alguien que todavía no lo ha jugado o sea es que también para jugarlo con niños es genial le quitas estas cartas y simplemente vamos a pensar cómo colocar los puentes e ir colocando lo que quieres es darle un poquito más de magia pues coge estas cartas y le vas dando esa rejugabilidad que le va a dar al juego gracias a estas cartas además en el juego te pone la variante de si le pones una o si le pones dos cartas por el tema de tener más estrategia a la hora de poner las cartas sí que a lo mejor tú te vas a una digamos tú te fijas en una yo en otra y cada una digamos hace su claro al final le está dando más posibilidades a la hora de poner pues el tema de los puentes sí a la hora de puntuar y luego componentes ya estáis viendo súper calidad con los edificios así en 3D que se ve cómo lo vas poniendo y todo eso hace al final que el juego te llame a la vista que la has jugado y mola y nada más pues nada dejadnos en los comentarios que ha parecido Cloud City si os vais a hacer con él si lo tenéis sale el día 12 de agosto el jueves o sea mañana 12 ahora mismo estamos en directo mañana la explicación se subirá mañana 11 hoy es hoy es 11 mañana es 12 mañana es 12 vale pues entonces el 12 estará la explicación y el viernes estará esta partida o sea que ya lo tenéis a la venta chicos ya podéis ir a comprarlo si os ha gustado vale y ya está dejadnos en los comentarios o cualquier cosa sobre el juego o cualquier cosa sobre lo que queráis vamos si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un super like no olvidéis seguirnos en el canal y activar la campanita para las notificaciones y nos podéis también seguir por las redes sociales que son RDJugones en Twitter e Instagram y Rincón de Jugones en Facebook y ya está que muchas gracias por haber llegado hasta aquí que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!